El primer crucero que esperaríamos arriba a Costa Rica sería de la línea Winstar el 2 de septiembre a Golfito, con aproximadamente 150 pasajeros a bordo. Los cruceros confirmados para esta primera fase son en su mayoría cruceros de expedición, como los de Lindblad, cuyos pasajeros son afiliados a National Geographic Expeditions y son cruceros de alto nivel. Las líneas mencionadas atienden en su mayoría pasajeros de nivel socioeconómico alto que escogen desembarcar en los puertos y realizar actividades turísticas, generando entonces muchas divisas para el destino. Así lo detalló el ministro de Turismo Gustavo Segura, luego de que el Instituto Costaricense de Turismo confirmara que a partir del 1 de septiembre próximo, como una medida para estimular a la industria turística y el empleo en zonas costeras, se reactivará la visitación de cruceros para la temporada 2021-2022. Como requisito indispensable, las embarcaciones deben garantizar esquemas completos de vacunación contra la enfermedad COVID-19 para el 100% de la tripulación y para el 95% de los pasajeros en edad de vacunación. Las vacunas admitidas serán aquellas autorizadas por la Comisión Nacional de Vacunación y Epimedología y la última dosis de la vacuna debe haberse aplicado al menos 14 días antes de zarpar. Dada la naturaleza de la actividad de cruceros, tanto los tripulantes como los pasajeros cuentan con seguros de viaje. Entre los requisitos que aplicarán, como mencioné anteriormente, está contar con un esquema completo de vacunación contra COVID-19 y completar un formulario digital epidemiológico llamado el pase de salud. Además, aplican absolutamente todos los protocolos de operación de puertos para el recibimiento de cruceros, tanto en el Caribe como en el Pacífico, protocolos que están avalados por el Ministerio de Salud y que fueron elaborados en mesas de trabajo por muchas semanas por un equipo que integró personas del MOPT, del INCOPT, de JAPDEVA, del ICT y también del sector privado operador de cruceros en Costa Rica. Algunos ejemplos de alineamientos generales en los puertos son el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y equipos de protección personal, la revisión de la temperatura, proveer alcohol en gel para los pasajeros y tripulantes y estaciones para lavado de manos, señalización y comunicación. Por lo que el primer crucero en arribar sería el de la línea Winstar el 2 de septiembre a Golfito en la zona sur del país con aproximadamente 150 pasajeros a bordo. Los pasajeros que escogen desembarcar en los puertos costarricenses realizan actividades turísticas que generan divisas para el destino. El encadenamiento que trae consigo el turismo de cruceros beneficiaría a transportistas y guías, turoperadores locales y gastronomía, entre otros.